¿Te acordás? No hace mucho, las lágrimas brotaban de tus ojos y el corazón estrujado parecía latir al compás de tu tristeza. Tenías mil preguntas y una sola certeza. ¿Hasta cuándo Dios merecemos esto? ¿Los volveré a vivir? ¿Cuándo será el momento? Somos Colón. Y aquellos que con poco parecían tenerlo todo, vieron fecha tras fecha como se iba gestando una realidad hermosa. La gloria, esa dama esquiva que nos da sus mieles a cuenta gotas, nos está esperando a tan solo 90 minutos o tal vez un poco más. Estamos todos invitados. Si hasta pareciera que la vemos abrir los brazos y decirnos, lo merecen, que así sea Colón Viejo No Más. Vayan pelando la chaucha.